Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Yo Soy Pollo y hoy tengo de invitada a alguien que yo admiro muchísimo y que me duermo a las madrugadas viendo los videos de ella porque son muy, muy buenos. Ellas, Cindy. ¿Cómo estás, Cindy? Todo bien, pura vida. Encantada de estar aquí con Yo Soy Pollo y Yo Soy Pandora. Ah, mucho gusto. Detrás de nosotros, sí. Me encanta acompañarlo en las madrugadas, física y espiritual. Ok, perfecto. Así no me da tanto miedo. Para que ustedes abran sus ojitos, vayan y vean el canal de ella, aquí en la caja de descripción voy a dejar toda la información de su canal y de su Instagram para que ustedes se informen. ¡Al grano a lo que vinimos! ¿Qué es Halloween? Halloween es una celebración 100% pagana que inició en la época de los celtas. Los celtas y los druidas eran una civilización que mantenía mucho contacto con el espiritismo, con el... eran mediadores espirituales. Entonces, el Halloween realmente es una celebración celta que implica mucha magia, mucha invocación y mucho engranaje de espíritus diversos. ¿Qué opinas sobre que la gente se disfraza? ¿Por qué la gente se disfraza más bien? Bueno, la gente se disfraza precisamente porque en la cultura celta se trataba de intercambiar comida por oraciones. La religión, ¿verdad?, católica en ese momento, pues empezó a instaurar lo que era el paganismo y empezó a instaurar lo que era el purgatorio. Entonces, las almas creían ellos que se quedaban atrapadas en el purgatorio. Entonces, en la noche de Halloween hacían invocaciones en donde los espíritus de los muertos pasaban al mundo de los vivos, pero tenían que pasar de una manera diferente sin parecer seres humanos, pasaban disfrazados. Entonces, la gente de esa época agarraba pieles de animales, ¿cómo se llama?, túnicas y demás para disfrazarse. Entonces, así los espíritus que pasaban del plano, de este plano al plano en el que estamos nosotros, al plano de los vivos, no tenían por qué estarse preocupando por cómo se veían, porque ya estaban disfrazados. Entonces, en la actualidad la gente se disfraza, pero lo que no sabe es que lo que significa el disfraz es que usted está permitiéndole a un espíritu pasar de un plano a otro plano. ¿En Costa Rica sí hacen exhumación de cuerpos? Sí, en Costa Rica hay dos tipos de personas, los que realmente pertenecen a esta religión o a estas prácticas que lo hacen de una manera, por decirlo así, profesional, en silencio, sin hacer mucho escándalo y demás, y lo preparan todo el año, no solo el 31 de octubre, que los hay en este país, y hay otros que es simplemente por querer jugar de satanistas, de brujos, jugar de malos y demás. Bien, tus historias de que uno en esta época empieza a soñar con diferentes cosas. ¿Con qué soñamos y por qué soñamos eso? Ok, octubre, que es precisamente cuando ya comienza el inicio del lado oscuro, según los celtas, para esta época del año, empieza a tener frecuencias y vibraciones muy negativas, precisamente porque durante el año han secuestrado niños, han secuestrado mujeres embarazadas, hay muchas orgías, muchos sacrificios de animales y demás. Entonces, es una energía muy negativa. Nosotros como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro espíritu puede capturar esas energías. Hay cierto tipo de personas, no a todo el mundo le pasa, que están espiritualmente despiertas, y esa espiritualidad las hace percibir más el otro plano. ¿A qué me refiero al otro plano? Es el otro plano astral, el plano espiritual. Entonces, las personas que pueden detectar de una mejor forma el plano espiritual, frecuentemente en esta época, entre octubre y noviembre, tienen muchísimas pesadillas, ¿como cuáles? Persecuciones, sacrificios, tsunamis, terremotos, con su muerte, con la muerte de familiares, serpientes, pistolas, no tanto, porque es una cuestión como más espiritual. Por ejemplo, muchísimas personas tienen viajes astrales en esta época, todos regresan de golpe, que sienten que se van a un hueco y se les fue el alma, no sé si lo has sentido vos también. Sueñan muchísimo con abducciones, que es el contacto ya del cuarto tipo, en donde se lo llevan los extraterrestres, se sueñan en lugares, centros quirúrgicos, alienígenas, entonces ven luces muy fuertes, aliens así asomados, o los grises humanoides, que eso es lo que casi siempre ven. Casi siempre los sueños y pesadillas de esta época están relacionados a las persecuciones, al acecho y a la muerte, que es lo que están viviendo intensamente las personas que están siendo sacrificadas en la época de Halloween. Ok, respuesta rápida a esto, ¿los alienígenas son demonios o no son demonios? Según los expertos, hay 13 razas alienígenas, unas de ellas son demonios o ángeles caídos. Ok, porque vamos a tener otro programa, Jerefijo, hablando sobre eso. Contéstele apoyo. Sí. ¿Qué precauciones hay que tener en estas fechas? ¿Qué no hay que hacer para que no se lo lleve el demonio, el chamuco, le pasen cosas raras? Bueno, el demonio no se lo va a llevar porque no funciona tan fácil así, ¿verdad? No, 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 no. Pero, no, qué miedo. Ok, precauciones que hay que tener, bueno, muy importante, tratar, ¿verdad?, siempre de estar acompañado, puede ser víctima de secuestro, puede ser víctima de ataques espirituales, ¿verdad? Entonces, físicamente, siempre andar sobrio, ¿verdad?, no meterse drogas, obviamente. Si van a fiestas de Halloween y demás, traten de estar acompañados, no caminar por lugares solos, porque sí hay gente que puede ser secuestrada o que pueden echarle alguna bebida simplemente para tener, ¿verdad?, de ese tipo de relaciones peligrosas. Y espiritualmente, lo más importante para mí, por favor, no hagan ningún juego que tenga que ver con espiritualidad peligrosa, como la Ouija, como el péndulo, como el oráculo, como todo ese tipo de juegos que invocan espíritus. A veces la gente dice, ay, yo jugué Ouija y no me pasó nada. Eso es lo que usted cree, porque realmente el mundo espiritual oscuro es muy pausado. Usted tiene mucha paciencia, usted no va a levantarse como el exorcista, ni va a caminar para atrás, ni va a escupir alberjas, ¿verdad?, sino que lo que usted tiene que entender es que es un ataque espiritual. Usted juega Ouija hoy conmigo y no la cerró bien, a usted lo pueden perseguir seres de bajo astral o personalidades oscuras que empiezan a dañarle su vida. ¿Cómo lo dañan? Todos los días amanece cansado, enojado, triste, todo le sale mal, empieza con depresiones y es un peso en su cuerpo sumamente grande que le generan todos estos vampiros energéticos que se le pegaron por usted estar abriendo portales entre ese plano y este otro plano. ¿Cindy, ha tenido alguna experiencia así? Sí, muchísimas, por eso soy Pandora. ¿Qué fue la experiencia que tuviste con la Ouija exactamente para que los chicos que están viendo eso no lo hagan, por favor, no sean curiosos como Cindy? No sé si quieres contarlo. Esa pregunta no estaba en el guión, no, mentiras. Entonces, bueno, la Ouija es un juego muy peligroso, muy peligroso, porque, como le digo, la gente cree que le va a pasar lo de las películas, que lo matan inmediatamente. Cuando usted desata la Ouija y no la cierra correctamente, incluso si la cerrara correctamente, lo que está dividiendo es un portal entre un plano y este plano en el que estamos nosotros. Cuando cometí el error de jugarla, la verdad, éramos siete, ocho compañeros, ¿verdad?, en el cole, que es donde siempre uno comete las estupideces y tuvimos muchas consecuencias. Se nos cerró la puerta todo el tiempo del lugar, ¿verdad?, y no en ese momento, sino que en el lugar donde jugamos, que fue el aula, a cada rato de la nada, ¡plá!, se cerraba la puerta, plá!, se cerraba la puerta, ¿verdad?, entonces, pero eso estaba normal. A mí, personalmente, empezó a atormentarme un espíritu de acecho, y el espíritu de acecho es una sombra negra gigante que se me paraba en el cuarto, no hace absolutamente nada, nada más se para ahí en la puerta del cuarto o al pie de la cama y durante mucho tiempo tenía pesadillas para dormir, tenía insomnio y me iba muy mal. Me di cuenta que a muchos de mis compañeros los estaba visitando el mismo espíritu. Estos espíritus funcionan así, a usted lo puede poseer un espíritu abriendo estos portales, pero no lo ataca de momento, le va quitando las ganas de vivir, le va sembrando miedos, angustias, y lo que me pasó con la Ouija a mí físicamente fueron eventos paranormales y la visita de este espíritu de acecho, que es una sombra muy grande que propiamente ingresa a la hora en la que usted ya se está durmiendo, porque es cuando estamos más vulnerables, cuando ya nuestro cuerpo se está desconectando y estamos más vulnerables, entonces esta sombra es el momento en el que nos visita. ¿Lo ha visitado la sombra? Sí, chiquitito, me acuerdo bien verla en el borde de la puerta, ahora que me solucionas eso, y uno es, seguramente en mi mente, y sí lo vi, muy pequeño, pero no sentí miedo, simplemente lo vi ahí y lo ignoré, y chao. Hay dos formas de detectar un espíritu de acecho de estos, uno lo ve, que es una sombra gigante, es muy grande, y otro no lo ve, pero lo siente, incluso algunos lo sienten hasta que se les sienta en la cama, que los toca, la forma de saber si usted está siendo tocado por un espíritu, présteme aquí, debe de brasurarte los brazos, se ven demasiados pelos. Entonces, pongan atención, la forma es la siguiente, la gente cree que un espíritu lo va a tocar así, y lo va a tocar así, los espíritus no tocan, porque ellos no están materializados, lo que usted siente es esto, usted tiene la sensación de que le estoy pasando la mano por el brazo, pero no lo estoy tocando, ¿cierto? Entonces, así es como tocan los espíritus. No, por favor, sí, se me ha pasado, entonces, sí, se me ha pasado. Y también susurran. ¿Susurran? Sí, hacen así, pues, es como el lenguaje de Parcel, creo que es el de Harry Potter, usted escucha ese susurro, o incluso en algunas ocasiones lo llaman, usted le dice, pollo, y usted... Hay oídos historias que no... ¡Ay, lo del silbido! Es que aquí está Will, Will nos acompañó hoy. Will está frickeado, no me quiero preguntar nada. Sí, Will está, pero bueno, me ha hecho un calde de ahí atrás. O me pregunta ahorita, o en la madrugada. Es que a mí me asustaron en una radio que trabajaba exactamente, donde está Vértigo, en el edificio, no es como se llama, en Paseo Colón, de hecho, lo conté en un video hace poco, me silbaron, me hicieron así... Sí, sí, silbido. Y yo salí... ¿Pero por qué? ¿Por qué silban? ¿Que se creen árbitros o qué? No, porque es que el plano astral no se materializa físicamente, pero en caso de querer... Recuerde que el objetivo de ellos es absorber su energía y sembrar ese miedo, porque ellos se alimentan del miedo. Entonces, en el momento de que le silbaron a usted, y usted vuelve a ver, y usted, ¿qué me llamó? Y se da cuenta que uno dice, ¡ay, me silbaron! Ese momento de vibración, ellos lo capturan, porque ellos se alimentan de eso. Entonces, cuando dicen su nombre, y usted se da cuenta que no es nadie, cuando silban, se da cuenta que no es nadie, por eso mi recomendación siempre es, no conteste, porque a veces a mí me pasaba, decían, Cindy, ¿y yo qué? Y lo peor era la voz de mi mamá. Y yo decía, mi mamá me llamó, y yo, no, pero mi mamá no está. Y yo, ¡ay, qué miedo! Entonces, ese momento es muy importante para ellos, porque vibra en negativo, y eso los alimenta. Ok, no contesten, por favor. No contesten a los llamados, no contesten a los silbidos, no contesten a las murmuraciones, muy importante. Cada vez que se les abra una puerta de una manera extraña, descartemos viento, ¿cómo se llama? Física, que alguien empujó de más. Esa puerta que es pesada, o de su cuarto que nunca se mueve, y de un momento a otro, ¡fla! Se abrió. Hay gente que dice, ¡pase! ¡No, no, no! ¡Fatal! ¡No, qué miedo! Ellos están a la espera de que usted cometa cualquier error, y ese cualquier error, ese pase, les da permiso de ingresar al aposento de lo intangible, que es en donde usted está durmiendo. Ok, es donde no más corre peligro, entonces. Dormido. Ok, otra pregunta con respecto a esto. No tiene que ver nada con Halloween, pero ¿por qué? Pero tengo mil preguntas. Tengo mil preguntas. Es que vamos a tener que hacer un montón de secciones sobre esto. Más información, más cosas locas, más cosas divertidas, extrañas y todo, en el canal de Cindy. De verdad, hay demasiada información. Yo paso viendo los videos y, ¿verdad? Sí. ¿Y así? Y a veces me escribe. ¿Eso es cierto? Sí, sí, sí. Le pregunto, le pregunto y todo. ¿Abre puertas ver películas de miedo? Una película, una pregunta, perdón, muy importante que siempre me la hacen. Cuando nosotros generamos mucho miedo, 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 mucha gente en colectivo, generamos y alimentamos a un espíritu que se llama egregor, ¿ok? Entonces, egregor es un conjunto de miedos de mucha gente al mismo tiempo. Entonces, podríamos decir que una película de terror causa un egregor si mucha de la gente que está ahí no está entendiendo qué es una película. Entonces, yo tengo, porque mi empresa de mercadeo trabaja en BTL de películas de terror, acabamos de hacer una con una gente en Panamá, de Guillermo del Toro y demás, entonces nosotros trabajamos con terror. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo veo la película de terror como El Aro, por ejemplo, y yo vibro en negativo, pero lo dejo ahí, ¿me entiendes? Sé que es una película, pero si yo voy a la casa ingresando y digo, a mí me escuchan, mi vida es paranormal, y empiezo a vibrar en eso, me puedo traer algo de allá. Ahora, usted se puede traer algo del cine, de un bar, de una fiesta, de un supermercado, porque ellos están en todo lado, la diferencia está en qué tan protegido está usted. Y no se protegen de paso, voy a decirlo, ni con ojos turcos, ni con manos de Fátima, ni con tiras rojas, ni con rosarios, ni con guindajos, de absolutamente nada. No hay nada físico que lo proteja a usted del plano espiritual. La batalla espiritual es espíritu contra espíritu. Yo he escuchado gente que dice, madre, me asustaron, me agraron los pies, amanecí cinco hijas, sentí que levité, suena extraño, pero sí pasa. ¿Qué más? Si me subió el chamuco, eso sí lo había estudiado antes de que el cine lo dijera en sus historias. Eso es un demonio, depende de verdad que hay unos que son, si usted sueña con sexo, sepa que es un demonio que se llama incubus. 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 Los demonios no tienen género, no son ni hombre ni mujer, ¿ok? Pero el incubus es el demonio que toma forma masculina para tener relaciones sexuales con mujeres en la noche, esos sueños ahí eróticos que medio tenemos o el socubus es el que visita a los varones, pero es el mismo demonio. Ay, cabrón. ¿Eso lo ha visitado el socubus? Sí, me ha pasado. ¿Qué tal? No, curioso, curioso, no se le ve la cara. No lo logré, dice. No se le ve la cara. No rendí. ¿Verdad? No se le ve la cara. No se le ve la cara. No se le ve la cara por eso, porque es una cara, usted solo tiene la percepción de que sí es hombre, está con socubus y siente el cuerpo de la mujer, las culpas de las mujeres y demás, pero no es una mujer real, entonces ellos no muestran el rostro. Algo muy importante que quiero mencionar. Y los pies tampoco, porque lo que no tiene permiso de pisar la tierra no tiene pies. Ah, algo que quería mencionar sobre respecto a esto, lo aprendí de ella, vi con ojos pandorianos Sabrina, y de hecho, una de las brujas, creo que es tía Zelda y la otra, no me acuerdo como es que se llama, ella tiene una relación amorosa con su kus, o con inkus, no sé, con kus. 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 Tiene una relación amorosa y la hermana le dice, tienes que amarrarlo bien porque es un demonio sexual y él te puede agarrar y te puede, ¿verdad? Correcto. Y lo normalizan tanto que uno se queda como, ¿qué? O sea, entonces, cuidado con esa serie, no es tanto lo que parece. He aprendido mucho de Cindy de que en esta época lo que trata, bueno, en esta época que estamos viviendo, normalizar lo oscuro y satanizar lo que es bonito, o sea, es como que al revés, ¿verdad? De hecho, yo tengo un programa en mi canal en la caja de Pandora Cindy Ramírez en YouTube que habla sobre, dos programas sobre la serie de Sabrina y lo que dice Pollo es muy cierto y quiero felicitarlo porque usted como uno de los líderes juveniles también, es bueno que informe también a los chicos. Ahorita, la industria de Hollywood, ¿sabes qué significa Hollywood? Hollywood es la madera con la que se hacen las varitas mágicas y la utilizaban los celtas. Hollywood. Hollywood es mágico y wood es madera. Exactamente. Son las varitas mágicas celtas que estás aprendiendo, Pollo. Sí, sí, ese montón. Muy bien, entonces resulta ser que la industria hollywoodense lo que está buscando en este momento es que los jóvenes se equivoquen, que se metan a todo lo que tenga que ver con brujería, con satanismo, con invocaciones espirituales porque como lo pintan bonito y lo pintan divertido y lo pintan vacilón, los jóvenes pierden la percepción, entonces todos queremos ser brujos como Sabrina. A mí me llegan un montón de correos o me siguen en mi Instagram y me dicen ¡Ey! ¿Dónde dan cursos de brujería? ¡Ey! Quiero ir a un curso de brujería! Eso está mal, está mal porque usted lo ve hoy divertido pero las consecuencias de la brujería son lentas y siempre terminan exactamente igual con un desastre de personalidad físico, psicológico y espiritual. Donde yo vivo, donde yo viví, de hecho donde crecí, al frente de mi casa había una bruja, Chita, le decían a ella no sé si llegaste a escuchar de Chita, ella leía las cartas, el esposo, así súper resumidamente, falleció hace muchísimos años cuando ella todavía estaba viva y apareció nada más la cabeza del esposo del esposo y llegó y ella contó Satanás tenía celos de mí, entonces ella dijo que o yo lo dejaba o él lo mataba, lo mató, apareció una mala cabeza del cuerpo, nunca apareció y Satanás es como muy celoso sobre sus brujas y sus acerdotisas y siempre llegaban gente con carros del año, gente de televisión, gente muy importante que siempre llegaban a hacer esas cosas, ella no se acercaba mucho a las familias ni nada, ella siempre vivió en extrema pobreza a pesar de que ganara tanto dinero haciendo lo que hacía ya leyendo cartas y todo, su hijo, uno de sus hijos murió también asesinado verdad, de una apuñalada en la iglesia para descanse, yo tengo mucho aprecio a Pelón que verdad, a pesar de todo creció y nos protegió a todos los que vivimos ahí, verdad, la persona que lo asesinó a él fue poseída y no se acuerda de que él fue lo que le pasó y es rajadísimo porque esa historia cualquier persona que usted le pregunte ahí en Barrio de la Cruz se la va a afirmar porque tal cual pasó y de hecho en esa misma casa jugaron ruleta rusa y un chico murió ahí por jugar ruleta rusa lo más interesante de todos es que el arma no tenía balas eso que está diciendo es buenísimo por una razón y se explica de esta manera las sacerdotisas que son pactadas por Satanás para hacer brujería lectura esoterismo y todo este tipo de cosas tienen que cumplir usted firma un pacto espiritual no es que va a llegar y firmar con la sangre eso no existe eso no es así es un pacto espiritual y cuando usted lo firma usted vende su alma y vende su servicio como tal entonces toda esa gente que se dedica a esto tiene el mismo parámetro que usted está diciendo de gente arruinada físicamente y también económicamente y usted dice pero como con todo lo que cobran Costa Rica es un país que tiene alta brujería y cuando digo alta brujería es que altos líderes altas personas de este país van a lugares en donde realizan brujería y aquí hay mucha brujería mucha magia blanca mucha magia negra también ¿es posible que Satanás se le aparezca a alguien? sí pero tiene que ser no es a cualquiera que se le aparece y Satanás tiene una tarea muy específica en el planeta y no se le aparece a cualquiera cuando se le aparece a alguien es mediante muchos rituales y mediante un propósito que él ya tenga pactado o sea no porque yo llamé a Satanás se me va a aparecer él está en otro nivel está ahorita con el nuevo orden mundial con gente más top del mundo ¿verdad? porque para eso él tiene sus demonios que sí se le aparecen él se presenta en un aspecto físico sí listo chicos espero que hayan disfrutado muchísimo este video ya saben Cindy sale en todo lado en el canal la caja de Pandora la caja de Pandora Cindy Ramírez Cindy con ese en YouTube toda la información aquí en la caja de descripción si les gustó este video y quieren que hablemos de otro tema ustedes van a comentar aquí abajo ustedes van a decir por favor pollo yo quiero que Cindy me responda esta pregunta vamos a hacer algo todas las barras así extrañas ocultismo nuevo orden mundial conspiraciones conspiraciones las torres gemelas extraterrestres todo eso está en el canal de ella pero podemos hacer otra cosa más con todo el gusto y comenten aquí abajo no olviden suscribirse voy a hacer otra cosa con su público dale ¿cuándo va a salir este video? seguramente hoy si le pongo ganas ok bueno pónganle ganas porque entonces voy a regalarle a usted y a 10 chicos de su comunidad que me sigan a mí en mis redes y a usted también y que comenten ahí de más 10 espacios para ir a la premiere oficial de la caja de Pandora de la película El Aro versión japonesa ok ¿le parece? está bien entonces ahí usted me dice y yo con mucho gusto le paso la lista genial chicos nos vemos chao woo